Si cada uno piensa una hora por día en nuestro Tartagal, son 80.000 horas por día, ¿cómo no vamos a poder resolver nuestros problemas? Les prometo que mi banca va a ser la banca del pueblo de Tartagal y que mi voz va a ser la voz de cada conciudadano que tenga una necesidad. Ya llegó la hora de que los tartagalenses nos pongamos de pie para construir nuestro futuro y el de nuestros hijos. Lucharemos verdaderamente juntos. Prometo no dejarlos solos. Juan Javid Esper, concejal. Santiago Guito Payo, diputado.